Ayer se aprobó en el Consejo Interterritorial un plan de actuaciones durante el periodo navideño. Antes de discutir sobre ese plan, a mí me gustaría aclarar que tenemos primero otro periodo de riesgo, que es este próximo puente, este próximo fin de semana. Sábado, domingo, lunes y martes son cuatro días festivos en los que podemos tirar por tierra todo el esfuerzo que llevamos haciendo desde hace varias semanas, incluso ya diría mes y medio, dos meses. Tenemos que tener mucho cuidado primero en este periodo. Una vez que tengamos cuidado en este periodo y se demuestre que no ha implicado un incremento en la transmisión, es cuando tenemos que empezar a preocuparnos de la Navidad. Por supuesto, la planificación va muy por delante del momento en el que hay que aplicar las medidas. El plan de Navidad que se planteó ayer está pensado para una situación como la actual y las medidas que consideramos, o que el Consejo Interterritorial y todas las comunidades autónomas consideraron que son las mínimas necesarias para controlar la transmisión en ese periodo. Yo creo que es un plan suficiente bien pensado, suficientemente restrictivo. Es cierto que algunas comunidades consideraron que debería ser algo más restrictivo, pero se tiene que llegar a un consenso entre todas. Y sí que es cierto que hay algunas comunidades que incluyen en los planes el periodo hasta el 6 de enero. De hecho, es perfectamente factible que una comunidad autónoma en concreto decida realizar acciones similares para el periodo del 6 de enero. El plan no impide que esto se produzca. De hecho, el Real Decreto de Estado de Alarma tiene un peso superior a lo que puedan ser las declaraciones, la declaración de acciones conjuntas del Consejo Interterritorial. Pero sí que es verdad que se tenía que llegar a un mínimo de acciones conjuntas que garantizaran una homogeneidad de algunas de esas medidas en todo el territorio y se llegó afortunadamente ayer. Esto no implica que el día 5 o día 6 de enero no se puedan realizar igualmente por parte de las comunidades.